Muchi ideas Es por la gente, es por el poder No se mueve quien se va, muere quien se vive Te amamos y te extrañamos sin pisarse No se quien se da, pero desde una de estas escolleas Se adocó a Irmán Alfonsina Stolny En el año 1938 Bueno, volví al hotel porque compré la cajita de frijoles Y la mas grande que pensé Y no iba a tenerla todavía en la mano Así que perdí toda la mañana Buscando, esperando la caja de frijoles En la plaza Pero bueno, pero si hice cosas Y como hay muchos museos Es largo, soy Por ahí, Yankee 04 Quiero que salga El barquito de puerto Quiero que se ve bien Como ya me cansé de caminar, pero bueno Sigo caminando en la habitación Después tomar más coerchivo Y mucho, tampoco hay para hacer Mi idea de venir a Mar del Plata Era estar en la plaza Pero... Ir a Irmán Y al final que me lo hice fue eso Ese es el hotel de Mitaz Donde Amor San Verano Mitaz En Mar del Plata Yo pensé que había un solo casino Pero hay varios casino En Mar del Plata Hay más casino Amar Luego hay varios ringos Ringos peatronales Miren donde estoy En la casa de Dibu Martínez Es una coerchazola Pero tiene su casa A ver si nos conquistamos Estamos llegando al Tolerón del Monje Esa es la torre tanque, allá está el mar, ahora vamos a ir allá arriba a ver si se puede. Bueno, les muestro, esa es la iglesia de Amartes, allá atrás está el edificio de Habana y ahí en el medio, ahí ven, está la punta de la catedral. Después está ese cachizo, ese de ahí es el Museo Cartamino y ese es Bizarro Normal, que es un café ahora. Y otras cosas que dijo no las encontré nunca, pero bueno. Acá está el Estadio Madre Plata, hacia el fondo se da falta. Vengan a la torre de tanque Madre Plata, tiene una vista pandémica toda la ciudad, es de obra sanitaria y es en práctica. Se ha traído hace un rato, creo que está ahí hasta las 2.45 a tarde. Va a subir por el subiendo asesor, 8 en el centro, 94 escalones. Está ahí una hechada de 80 metros, más o menos ahí es el que los datos. Acá va a estrés el agua toda la ciudad de Amartes Plata y también es riesgoso a la visita de la dirección. Ahí, ahí el Museo Cartamino está abierto y los martes está cerrado. Tenemos media hora como para que hablan. No sé si ir o ir directo para el puerto, no sé cuánto meses va a dar ese museo. Pero bueno, acá estamos en la iglesia Estadio Madre, esto sí está cerrado hoy. Pero bueno, os voy a mostrar por afuera. Quizás no, 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 no. Ese es el Museo Cartamino, vamos a ver si lo enganchamos abierto. Ya fue que es lunes, entonces este museo los lunes no se cobró entera. Pero entera general es de 400 pesos. Los ocho vasuarios construyeron esta casa para verano en el año 1909. Es de cuatro plantas. La planta trabaja para la dependencia del servicio. En el primer piso era ocupado para el ambiente estatal de uniones y eso. Y el segundo y tercer piso eran lugares donde estaban las habitaciones de los ocho vasuarios. Después estaba el cuarto piso que había chicos y solos de hacer por una escala auxiliar. La familia vivió acá hasta los años 70. Y después en los años 80 el municipio General Pueblo se hizo cargo y se dio comisión en un museo. Todo esto es un mobiliario original de la familia Ortiz Pazuae. Una maqueta de la casa. El mobiliario de la marca Sergio Bobby que tenía estas características media minimalistas, ¿no? Mezclado con japonés y oriental. Todo muy de arte, no veo. Ahora venimos a parte del nombre del museo que es Castanino, que es un artista de Maldipiata que nació en 1908 y murió en 1972. El museo me gustó porque tiene todo. Obviamente a parte que a mí más me gusta, a parte de los mobiliarios. Pero les recomiendo venir porque está abierto de miércoles a lunes de 14 a 19, creo. Y está bueno. Y los lunes a Santiago de Geatis, así que vengan. Esperé 20 minutos para entrar porque está cerrado y estuve 15 minutos adentro. A mí me interesa ver algunas de qué trata, ¿viste? Más me interesaba el tema del edificio. Después me dio que quiero hacerte las cosas, me abudo rápido. Todo salió en el mar. Se enojó. Traje micrófono que lo bateó a Maldipiata, pero justo oí lo dejé en el bolso porque es incómodo usarlo. Y capaz ni a navegación hubiese estado bueno usarlo porque había mucho viento y no se me escuchaba nada. Cualquier cosa, lo que dije, si me acuerdo y lo llevo a entender, yo doblo arriba. Conseguimos la navegación. Había otra que salió a 3.900 pesos, pero era con demanda y no había demanda. Entonces me dijo que mande mensaje tipo tres y media para confirmar. Pero como justo conseguí esta, la otra era una hora diez minutos. Y esta duración era de 50 minutos. Y como justo conseguí esta y salía a los 1.200, me quedé con esta. Vamos a pasar por Escocera Norte, Escocera Sur y Plaza Grande. Y al de Seba Nacho de Lobos Marinos. Este es un dique que sirve para reparar los barcos. Cuando tiene que reparar un barco, el dique meje. Y después que termina la reparación, el dique sumerge. Y el barco creará de diva. En ese dique hay un barco argentino. En ese dique. No. 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 una medida a 1.100 metros y la collega sur donde están la reserva de lobos marinos y el monumento a san salvador que es el guardián de los pescadores 1.800 metros se está moviendo mucho esto así que si no sobrevivo espero que siga este vídeo esta es la herencia de los lobos marinos acá estaban los lobos marinos antes que los de hacia alguien a la reserva natural que vimos al principio en el hachicero se reparan los buques por eso hay estructuras tan altas en esta parte del puerto hay una profundidad 10 metros bajo el agua por eso acá se encuentran los buques más grandes está muy cerca yo juro vamos a ofrecer y de repente se escuchó un mugido de lobo marino no sé si se asustó o si ya empezamos no sé creo que está bueno viajar eso es que haces lo que quieres comer cuando quieres o no comes que da peor ya cosas que si no tienes que estar pensando no te volvimos a hablar de los troncos ahora vamos a ir al centro de escuchar historial campo que a la casa de enganchamos abierto además está abierta todos los días de lunes a domingo de 16 a 20 horas los martes la visita es gratis pero los otros días hay que pagar antes a generar 400 pesos para descuento para jubilarlos en este lugar hay talleres espectáculos creo que haces tu vocación a bordes después visita victoria y la playa un rato porque estaba porque no fui en todas las vacaciones nada más fue media hora y después hice un montón de cosas pero bueno se hizo tarde porque entré a villa victoria y había una visita allá que ya estaba empezada pero vaya a irse y la verdad la mina es de copa se ve que gusta mucho victoria o campo es muy apasionada entonces explicaba y hay soldado a explicar todo leía pasajes de victoria o campo después entramos y también había un vídeo que va como 25 minutos hay también todas historias de las casas de esa de victoria o campo y después recorri el museo que como siempre lo que menos tiempo tomó no en victoria o campos la hija más o de los ocampos en las más conocidas son esa que jamás son y silvina que o campo que a la esposa vio casales que jamás menor esa en realidad quería ser actriz pero los padres de esa no lo permitieron entonces sacó su arte escribiendo no tiene 6 tomos de su autobiografía en victoria o campo en el día apropiar esta y un día apropiar de san isidro que visa o campo que es esa fuimos y lo pueden ver en el vídeo que es con las tarjetitas esa no tuvo hijos porque resulta que se casó con un hombre estuvieron de una miel dos años los cuatro meses de casarse con él se conoció el primo de él y se enamoró perdidamente y se dio cuenta que con su marido nunca iba a pasar nada entonces cuando vieron a buenos aires fue vivieron por 14 años en el piso abajo y en el piso arriba y se pudieron divorciar recién cuando peón en su primer gobierno sacó una ley para divorciarse que después los militares de 55 la aburrieron hasta el 85 que la sacó alfonsín con el primo de su marido siempre fue un amor clandestino durante 10 o 14 años hasta que hasta que la relación se terminó pero siempre fue clandestino también construcción la casa en maldipiata a nivel en la casa de este que se vendió un año por paco con para construir la de paremos chicos que ahora que después al año la vendió y que ahora funciona también algo de arte de mercenar o algo de eso pero las casas que se se mantiene mantiene son las de san isidro y además de piata en san isidro en con hace toda su vida ahí y y cuando muere la dona a la unesco en realidad donar las dos casas san isidro en maldipiata pero esa pone en el testamento que si no podía mantener las dos vendan la de maldipiata entonces a unesco se puso como no podía afrontar gastos de las dos casas se puso a rematar todos los dos en todos muebles todo hasta que vendieron la casa pero antes de vender la casa a unesco sacó todas las cosas importantes como sus anteojos de sol o la biblioteca y la ceba para san isidro esa mueve en 1980 y el municipio maldipiata compre el remate a casa unesco maldipiata en el 81 y cuando los vecinos se enteran que iban a poner un centro cultural en los mismos vecinos que habían comprado los muebles de victoria o campo 100 donan los las compras que hicieron para que se muestren en el museo esa pasaba maldipiata de diciembre a marzo y en el 77 fue la última vez que vino a maldipiata y esa fase se vino de 80 creo que básicamente esos son los datos en algún montón de la tomás la casa en ese estilo inglesa martín de martín de inglés hay algún empapelado también que son originales que había dormitorio esas casitas originales a cama y esas cosas y después están las dos casitas de los costados que una para el servicio y otra creo que para una tía o algo así que también vivía con ella se ve que hay gente que gusta victoria o campo porque tiene para hacer lunes y hay que plantear hasta bastante había bastante gente en el museo comí poco también estos días que yo quería aprovechar comer pero bueno no gasté tanto bastante en los shows ya mañana temprano al final 10 días 10 noche porque mañana no hay día de plaza ya temprano tenemos que ir volviendo para el capital se construyó mucho ninguna dos veces vamos a ver qué y si no vacías el plato tenés que pagar 150 pesos más justo el que me estoy haciendo tocó un día hermoso en la gana que hace unos días más pero bueno acá vine a la plaza para justificar que no sea son media hora de plaza que sea por menos una y y y despedida a la plaza y y bueno esperamos volver pronto y o y 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 Ay, ay, que quiero más, quiero más, quiero más. Está para meterse hoy. Aunque a mí mucho no me gusta, pero está lindo. Quiero tocar agua, pero estoy en zapatillas y no quiero mojarme. Pero se ve que está lindo. De esa me mojé todo. Chau, chau, plasita, chau. No sé qué pasó, porque en vez de ir por Agusta 29 o 110 fuimos por A2. Y no hay palabra en Valdea o en esos largos. Estos van para Abasol o para Zona Oeste. Entonces se hace de vueltas hay pedo. Para como yo quiero ir al baño. Eso es todo. Espero que les haya gustado este nuevo formato del video. Donde hay más personajes, menos información. Y comenten a ver si prefieren este formato, si prefieren el anterior. O si prefieren que dejemos de dedicarnos a los videos. No se olviden de suscribirse, comentar, compartir, darle pulgada arriba si les gustó el nuevo formato. Si no les gustó también. Y tocar la campanita para que se den notificaciones si subimos un video nuevo. Adiós, mis bichitos. Adiós. 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 Adiós.